Hola, mi nombre es Vanessa, bienvenidos una vez más a mi canal El Brebaje de la Bruja. Voy a estar realizando hoy la tirada para el signo de Capricornio, mes de junio 2020. Saludos Judith, saludos a todos, los quiero mucho a todos. Ok, Osvaldo, hola, Rita, Maribel, Wendy, Elsa, Susan, Brisa, Edith, Susana, Mariana, Milú. Hasta aquí tengo los nombres. Ok, vamos a empezar. Mi nombre es Vanessa, bienvenidos una vez más a mi canal El Brebaje de la Bruja. Voy a realizar hoy la tirada para Capricornio, creo que ya lo dije. Recuerden que es una tirada general, pero, pero, siempre voy a estar hablando sobre todos los panoramas que me vayan mostrando los guías. Para que así todos puedan ir conectando de cierta manera en la tirada. Si aún así usted no conectara con la tirada y aún conectando con ella, vaya a ver su ascendente, su luna y su Venus. Está bien para que tenga un panorama mucho más amplio de lo que van a ver aquí, ¿vale? Para una tirada personalizada solamente vayan a mi website. Está aquí en el video todo el tiempo hasta el final. www.elbrebajedelabruja.com Y ahí pueden hacer una reserva, ¿está bien? Recuerden que tenemos rituales en promoción. Están todos en la comunidad. Los voy a compartir hoy nuevamente, ¿está bien? Ya salieron todos los signos. Leo los subí hace dos semanas. Los signos de fuego y los de aire están hace dos semanas en el canal. Ayer subí los de agua y ya hoy termino con los de tierra, ¿ok? Así que vayan al canal. Recuerden siempre, mis amores, cuando ustedes vayan a buscar su signo, escriban en la lupita de YouTube El Brebaje de la Bruja Sagitario Junio 2020 o Sagitario Mayo 2020, ¿está bien? Porque yo sé que por alguna razón no están saliendo. Le ha pasado a varias personas en YouTube, a varias tarotistas, pero aparentemente es después de la actualización que tuvo el canal, ¿ok? Ok, ahora sí. Vamos a empezar. Guías espirituales, seres de luz. Ayúdame a canalizar las energías para el signo de Capricornio para el mes de junio. ¿Cómo van a estar sus energías durante este mes? Va a haber celebración este mes. Baby, te amo. Hoy termino tardecito, pero te voy a escribir ahorita. Esta tirada también está. Una terminación, una finalización, algo que terminó. Vanessa se entendió, lo sé. Estoy buscándole la forma de hacerlos reír. Siento que Capricornio está como muy serio, como muy poniendo, muy a la defensiva, ¿ok? Espérenme. Si de momento se frisa, brinca, lo que sea, ya saben que YouTube está muy saturado, ¿está bien? Ok. Deme un segundito ahora. Está demasiado lento. Dejen que pase la notificación para que empiece a fluir bien. Está demasiado saturado. ¿Ustedes me ven y me escuchan bien? ¿Me ven y me escuchan bien todos? Gracias, Sandra. Los videos después que yo los grabo siempre, siempre se ponen en privado porque están editándose. Pero ya por la noche están. Ya durante la nochecita van a estar. Está bien, mi amor. Ok. Algunos de ustedes puede ser que ya han estado lidiando con una persona de un signo de Virgo. Ustedes estuvieron lidiando con alguien también de tierra. Yo siento que esta relación con esta persona es algo del pasado porque me dice que hay un cierre de ciclo. Así que esto es alguien del pasado probablemente. Si estás actualmente con alguien de este elemento, en la actualidad estás con esta persona, no es del pasado, no es cerrado ciclo con esta persona. Si es así. A mí me dice que con esta persona sí, tú la pasas muy bien. Tienen mucho que disfrutar. Incluso siento que hay mucho que celebrar. He dado ¿cuántos panoramas ya? Dos panoramas. El primero que dije, muchos de ustedes están lidiando con una persona de un signo de Virgo. No, probablemente es alguien del pasado. Es alguien del pasado porque es una persona con quien ya el ciclo está totalmente cerrado. Puede ser que ustedes, puede ser que ustedes todavía piensen en esta persona o tengan la esperanza de que esta persona regrese. Y por eso les cuesta abrirse a nuevas relaciones. Hay alguien que le está costando mucho darse nuevas oportunidades con nuevas personas porque cree que el pasado pudiera regresar. Ahora, el pasado no va a regresar. ¿Ok? Ahora no voy a hablarle a los que están esperando a alguien del pasado. Ahora vamos con los que están en una relación en el presente. Ya sea matrimonio, noviazgo, convivencia. O pudiera ser que estés conociendo a alguien del signo de tierra. ¿Ok? En este caso, yo veo que hay mucho que celebrar, que hay mucho que disfrutar. Dos personas que se divierten. Dos personas que la pasan muy bien. Dos personas que incluso pudieran crecer económicamente. Pudiera ser incluso esta persona hasta un socio de negocios. ¿Ok? Podría ser hasta un socio de negocios con quien tienes un clic increíble o una socia de negocio. Porque esto es para hombres. ¿Ok? Y para mujeres. Y para todo el mundo. Puede ser que tú hayas hecho un clic con algún compañero o compañera. Con una persona con quien abriste un negocio. Puede ser que tu pareja sea de virgo. Y yo veo que hay mucho que celebrar, mucho que disfrutar. Económicamente les puede ir muy bien. Puede ser que económicamente crezcan juntos, vayan más allá. ¿Pero qué pasa? A mí me está diciendo que mucho cuidado como van a manejar las cosas. O mucho cuidado con terceras personas porque a futuro yo veo una separación entre ustedes. Pero una separación definitiva. ¿Ok? A futuro veo una separación definitiva. Y una vez venga esta separación, probablemente ya ustedes están en este proceso porque yo siento que ya hay personas que están a punto de dejar a su pareja. O su pareja está a punto de dejarlos a ustedes. ¿Ok? Y yo siento que una vez esta persona salga de tu vida o ustedes salgan de la vida de esta persona, va a venir el verdadero caos. El verdadero caos. Pero el verdadero caos no es estar al lado de alguien que me traicionó. El verdadero caos no es estar en conflicto todo el tiempo. Sí, eso es un caos. Pero yo siento que algo va a pasar entre ustedes en dos personas que se llevan tan bien, que se complementan tan bien y pueden crecer muy bien juntas. Algo va a pasar entre ustedes que esto va a evitar que una vez ustedes se separen, se fijen en otra persona. O sea, les va a costar soltar a la persona una vez se marche. O a la persona les va a costar demasiado soltarlos a ustedes una vez ustedes se vayan. Yo les voy a decir una cosa. Si aún esto no ha pasado o si esto está pasando, yo les voy a invitar a que se sienten, a que recapaciten, a que lo piensen. Porque el verdadero caos va a venir luego. Alguien va a sufrir demasiado. Alguien no va a poder soltar. Alguien se va a quedar anclado en esta relación, aunque no haya relación. Y yo les voy a decir una cosa. Aquí, esta relación tiene futuro todavía. Vanessa no puede tener futuro porque es que me tiene histérica. Me tiene harta. Ey, todas las relaciones. Llega un momento en donde nos sentimos hartos de nuestra pareja. Llega un momento en donde nos sentimos aburridos. Porque entra la frialdad. Pero yo siento que la gran mayoría, tal vez no todos, pero la gran mayoría, si busca ayuda, pueden solucionar este conflicto. Oiganme, aquí hay dos personas que pueden ser muy exitosas. Así que reconsidérenlo, por favor. Jennifer, si es así, que se vaya. Que se vaya. Tú vas a conseguir alguien mejor, mami. ¿Está bien? Olvídate. Yo sé que alguien está muy cargado. Que alguien está demasiado cansado. Alguien ya no quiere seguir luchando por la relación. Alguien de verdad ya no tiene esperanza. Pero las cartas dicen, Vanessa, diles que lo piensen, que lo platiquen, porque esta relación puede ser restaurada. Si todavía no les está pasando esto, y ustedes están bien y están en este proceso de crecer, de abrir un negocio, de crecer económicamente, de amarnos, y todo ese tipo de cosas así bien bello, bien precioso. Si ustedes están en el proceso de lo lindo todavía. Oigan, yo siempre decía, mi familia yo la cuido con mi vida. Mi familia es mi esposo y mis hijos. Cuiden, mientras sea una relación sana y saludable, cuídenla con su vida. Porque no hay nada más importante que ese núcleo. Obviamente, si ya no hay amor, tú te vas. Si hay abuso, tú te vas. Pero a veces nos queremos ir, porque él dejó el pantalón en el piso, y a mí me gusta todo limpio. A veces nos queremos ir, porque él no madura y todavía escucha reggaetón, y a mí lo que me gusta es la ópera. Esas no son razones. Aquí hay algo que va a traer dolor si no se trabaja a tiempo. ¿Está bien, Capri? ¿Está bien? Si ustedes protegen esta relación, ustedes juntos van a ir al éxito, van a crecer. Si cuidan la relación. Y todo, todo requiere de sacrificio y esfuerzo. Pero en el caso de ustedes, yo siento que ya ustedes comienzan a fluir. O sea, en el pasado tal vez hicieron muchos sacrificios y muchos esfuerzos juntos. Y ahora van a empezar a fluir. Pero los veo muy cargados, los veo como muy desilusionados. Obviamente yo sé que no son todos los matrimonios, y yo sé que hay matrimonios que a lo mejor no tengan que pasar por esto, y qué bueno. Pero el matrimonio que tenga que pasar por esto, por favor pongan de su parte para que esta relación se mantenga estable. Si ya esto está pasando, y tú no quieres dar una oportunidad, y no quieres buscar ayuda, pues está bien, cada cual que siga su camino. Pero yo siento que lo que viene después es dolor y arrepentimiento. ¿Está bien? Igual, Capricornio es un signo muy fuerte. Yo los veo a ustedes muy seguros. Yo los veo a ustedes bastante fuertes, que saben dominar las situaciones, saben dominarse a sí mismos, y eso está perfecto. Usen esta fuerza para sostener el matrimonio. Tal vez, tal vez, estos son ustedes tratando de dominar la infidelidad, tratando de dominar la lujuria, tratando de dominar el alcohol, para que no les traiga problemas con su familia, y lo van a lograr. Todo aquello, que sea un conflicto para ti, o que sea negativo, yo siento que ustedes lo van a poder manejar muy bien durante este mes. Y no solamente lo van a manejar bien, yo quiero que sepan que yo creo en ustedes. Y aquel que esté alcoholizado, yo confío en que te vas a sanar del alcoholismo. Yo confío en que te vas a dedicar a tu familia y vas a dejar afuera lo que te aleja de ellos. Yo confío que no hay droga que te detenga. Yo confío en que la fuerza de voluntad que vas a poner, y el empeño en poder salir adelante, va a ser poderosa. Yo sé que muchos están teniendo dudas en cuanto al futuro. Vas a estar bien al futuro, pero lo que te debe importar hoy es tu presente. Si te estás preocupando por el futuro, tenemos un problema de ansiedad. Y por consecuente, nos enfermamos. O nos frustramos. Entonces, no podemos estar pensando en el pasado algunos, en el presente, y para colmo, en el futuro. No sabemos lo que puede pasar. Incluso podemos hacer todo perfectamente bien, ir caminando sin equivocación, y mañana podemos tropezarnos. Por eso es que no se piensa en el futuro. Si uno tiene metas, uno escribe, esto es lo que yo quiero lograr. Pero tienes que vivir en el presente, haciendo cosas en el presente que te van a llevar a alcanzar ese futuro. ¿Está bien? Ok. Veo una terminación con una persona de un signo de Virgo. Ya veo que algo comienza a fluir. Este pasado ya terminó, ya se acabó. Veo mucha transformación personal en ustedes. Yo siento que ustedes van a estar trabajando mucho en su yo interno. Van a estar mejorando, van a estar cambiando su apariencia, van a estar cambiando formas de pensar. Va a haber una transformación cabrona para Capricornio. Una transformación positiva. Ok. Positiva. No pienses más en el futuro. Si algo sale mal en el camino, buscamos la forma de arreglarlo. Pero nos queremos vivos saludables y saludables. Ok. Económicamente, yo siento que para Capricornio les está yendo de maravilla. E incluso, yo siento que económicamente les está yendo bien. Yo entiendo que estamos en una crisis económica. Yo no me refiero a que, a que, por ejemplo, hace tres meses ya no trabajo. No estoy generando ingresos. Ey, la crisis económica vamos a sacarla de lado. no es minimizar el impacto de la crisis económica. No. Porque si no hay dinero, ¿cómo comemos? ¿Cómo pago mi casa? ¿Cómo pago el agua y la luz? Eso yo lo entiendo. Pero a partir de la cuarentena, muchos nos va a costar, pero a ustedes les va a ir bien. Y yo siento que mucha gente en plena cuarentena de mis Capricornianos han podido salir adelante. Se las han ingeniado. Y los veo bien. Ok. Y no solamente eso, sino que Capricornio se sigue dirigiendo hacia el éxito. Por eso es que le estoy diciendo, ey, no tengas dudas del futuro. No te precipites. No te vayas más allá. Vive el día a día. Ve construyendo. ¿Cómo se construye? Día tras día. Un bloque ahora, otro bloque mañana, otro bloque mañana. Cuando miras atrás, ya tienes el edificio construido. Pero tú no construyes un edificio en un día. Ey, Capricornio, todo va a estar bien. Te diriges al éxito. Si quieres estudiar, cuando termine la cuarentena, matrículate en la universidad y vete a estudiar. Si necesitas terminar tu escuela porque no lo hiciste cuando eras joven, hazlo cuando se acabe la cuarentena. ¿Quieres cambiar de trabajo? Cuando se acabe la cuarentena. ¿Quieres buscar trabajo? Cuando se acabe la cuarentena, todo va a estar bien. Yo los veo a ustedes fluyendo en la parte económica y laboral. caminen. Tengan fe en ustedes mismos. No duden. Si dudamos, eso es lo que vamos a traer a nuestra vida. Duda e incertidumbre y finalmente no vamos a alcanzar metas. ¿Ok? Así que quiero que puedan respirar. Pero la gran mayoría de mis capricornianos están bien económicamente y van a estar mejor. Y van a estar mejor. Acuérdense si quieren mantener esta prosperidad en su vida ayudar. Ayuda al prójimo. Ayuda a las personas necesitadas. A quien le falte un plato de comida para que esta prosperidad siga fluyendo en tu vida. No hay forma que una persona egoísta progrese. Ayuda. Yo no me podría comer un churrasco o un plato de arroyo y habichuelas sabiendo que hay alguien en necesidad. No puedo. Yo sé que esa soy yo. Tal vez por los valores que a mí me enseñaron. Tal vez porque es mi corazón. Pero créanme hasta la persona más dura cuando ve cuando ayuda a alguien y ve la felicidad en su rostro cambia, se transforma. Así que por favor vamos a hacerlo especialmente en momentos de crisis. ¿Está bien? Ok. Algunos los veo celebrando pasándola bien con amistades con la familia muchos éxitos que han ido cosechando y los felicito. Pero están pensando en el pasado. Están cargados. Me duele el alma. Sí, me ves contenta me ves feliz me ves contento me ves feliz pero me duele el corazón porque hay gente que sufre en silencio. Alguien está sufriendo. Tienes que soltar para que puedas ver las cosas nuevas que tiene para ti el universo porque hay personas que les gustaría hacerte feliz pero ustedes se limitan porque yo creo que ustedes ni cuenta se dan que hay personas que han puesto sus ojos en ustedes porque están pensando en el pasado. Ahorita yo le decía a Tauro Tauro yo no voy a minimizar tu dolor si llevas tres años sufriendo por una persona o seis meses a mí eso no me importa a mí lo que me importa es que tú continúes caminando así sea con lágrimas esto fue lo que le dije a Tauro camina con lágrimas pero camina que la persona cuando venga si es que regresa que te encuentre en el camino pero camina necesitas fluir en el camino ya encontrarás respuestas de si debes esperar o debes continuar está bien pero aquí hay alguien que quiere darte amor y tú no lo ves porque estás mirando el pasado ¿ok? ok vamos a empezar ahora a fluir con las cartas si no me han estado viendo en todos los horóscopos del mes de junio porque yo sé que no todos ven los horóscopos yo lo que he estado haciendo ustedes saben que ahora yo recojo las cartas hago los consejos de los ángeles de las hadas etcétera y luego hago las tiradas de los ex de los matrimonios de los solteros de las relaciones a distancia y de las relaciones clandestinas pues en estas últimas veces lo que he hecho es dejarme llevar por mi guía y estoy tirando cartas estoy fluyendo y los mensajes que me den son los que yo voy a transmitir pero me voy a cerciorar de que los complementos tengan su mensaje está bien así que voy a empezar a fluir los quiero pendiente porque cualquier mensaje podría escapárseles está bien ok antes de empezar a fluir que no lo hice con Tauro así que me disculpan pero lo voy a hacer con ustedes voy a dar unos consejitos primero y continúo está bien ok oportunidad dorada puertas importantes se abren para ti justo ahora pasa a través de ellas deja de preocuparte por el futuro tu futuro va a estar bien te lo voy a leer una vez más por si tienes dudas oportunidad dorada puertas importantes se abren para ti justo ahora pasa a través de ellas aquí alguien está anhelando una reconciliación que no se da siento que están esperando alguien del pasado que no regrese y que no va a regresar sienten aún mucha pasión por esta persona les encantaría que esta persona regresara para comprometerse con ellos están optimistas o sea tienen mucha fe de que esta persona va a regresar deja ir el pasado está bien deja deja ir el pasado Vanessa porque tienes que abrirte a lo que viene nuevo ya la separación se dio lo más que nos puede doler es que alguien se vaya y ya se fue ¿verdad? y no ha regresado dale una oportunidad a lo que viene nuevo ¿está bien Capri? después de este video voy a hacer unas consultas y luego retomo el horóscopo iniciamos el horóscopo de Virgo ¿está bien? quiero tirarles de estas cartas también Goldo riqueza interior definitivamente se los dije van a estar trabajando mucho en lo que es su interior trabajando mucho en ustedes mismos haciendo cambios dice que busquen refugio en la naturaleza que la utilicen para comunicarse con ella y poder reconectar con ustedes mismos relación relación materna yo siento que la relación materna no está hablando de una madre yo siento que está hablando de la conexión que tienes tú o que debes retomar con la naturaleza te va a llevar a un equilibrio ¿ok? también yo siento que este mes vas a estar muy perceptivo y puede ser que esté en esa tengas una percepción totalmente distinta a lo que realmente es así que antes de tomar hacer un juicio o antes de tomar una decisión basado en una percepción mejor espera ¿está bien? necesito hablar contigo de verdad pero no hoy ok vamos a continuar vamos a empezar a fluir ahora ¿ok? puede ser que también estén lidiando con alguien de Sagitario ¿ok? una conexión que podría estar en peligro o puede ser que la persona del pasado sea de Sagitario porque me salió una conexión que está rota ok estoy como seriecita verdad es que estoy con fiebre ando con fiebre y estoy como media amoteta ok vamos a empezar me da gracia porque me dice que la situación se presenta para ustedes un poco difícil y estoy hablando de lo económico me dice Vanessa es como que se le está presentando dificultades pero ellos están arrasando con las dificultades o sea ustedes están no les importa no tienen miedo a nada ustedes están creciendo sin importar el pronóstico que hay una crisis económica pero si a mí me va bien no pues yo voy a hacer esto y yo voy a vender lo otro yo los veo haciendo cosas pero yo los veo ustedes en medio de la crisis bien infidelidad una infidelidad que te tiene muy confundido o confundida yo siento que aquí alguien tiene un mejunje en la cabeza alguien aquí está casado o puede ser que tú estés soltero pero que estés con una persona casada estás involucrado con esta persona y estás demasiado confundido o confundido porque para colmo extrañas a alguien del pasado que sí regresó no estoy hablando del virgo que no regresa no estoy hablando de la persona que rompió contigo y ya se acabó el ciclo estoy hablando de otra persona que estuvo en tu pasado que regresó a tu vida y ahora te tienen una confusión ay Dios mío mi esposo o mi esposa el amante o el pasado o pudiera ser bien mi amante o mi pasado veo a alguien que está en una encrucijada y yo diría el que es casado yo le diría hey tu esposa o tu esposo si es quien regresó suéltalo va a traer conflictos ok y el amante que hago con él lo que te dé la gana si te vas a divorciar quédate con el amante o con el amante no pero yo soy la persona soltera quien está casado es mi amante quédate con quien tú quieras porque al final no tienes nada en las manos ok ok en el caso de que ustedes estén esperando a alguien que sea de un signo de cáncer esa persona si regresa si fuera una persona de un signo de agua cáncer o piscis yo pienso que esa persona si va a regresar y va a regresar y va a haber éxito en la relación ok relaciones a distancia veo bastante inestabilidad entre ustedes bastante puede ser que la inestabilidad sea dada porque económicamente a alguien le está yendo mal y al otro puede estar pasándola bien y eso puede estar trayendo un conflicto también veo conflictos entre ustedes por alguien del pasado que regresó a la vida de uno de ustedes dos y ahora alguien lo está pensando si soltar o continuar el camino a qué me refiero llegó alguien de mi pasado y no sé qué hacer vuelvo con el pasado o bien pudiera ser que a tu persona especial le llegó alguien del pasado y ahora tú estés reconsiderando si continúa la relación con esa persona o irte y dejarlo que haga su vida y que decida estar con el pasado ok pero aquí veo un poquito de inestabilidad y alguien del pasado que regresó a la vida de uno de los dos ok definitivamente la persona de tierra no regresa puede ser que esta persona del pasado de tierra que no regresa puede ser el padre de un hijo de uno de tus hijos ok porque puede haber un hijo entre medio y este hijo me lo están mostrando si es el caso de ustedes felicidades porque este hijo va a traer mucho orgullo va a ser un hijo estable va a ser un hijo estudioso va a ser un hijo que va a tener un futuro prometedor ok así que puede ser que tú sepas de este ex a través de tu hijo pero no porque va a regresar ok una persona del pasado de un signo de fuego una persona que probablemente se sintió muy cómodo o muy cómoda estando contigo alguien a quien le diste mucho amor alguien a quien amaste demasiado no sé por qué me lo están presentando mucho el pasado si me están presentando mucho el pasado es que a ustedes les ha costado cerrar ciclos pero me presentan a alguien que ustedes amaron mucho alguien de un signo de fuego esta es la carta de Sagitario puede ser que se rompió la conexión en algún momento y puede ser que ustedes le dieron tanto y tanto a esta persona que esta persona se conformó como que se acomodó en ese lugar y dijo aquí yo lo tengo todo pero se olvidó de darles a ustedes lo que también les corresponde amor atención etcétera etcétera y también yo siento que de cierta manera esta persona lastimó o laceró tu autoestima de cierta manera dañó tu autoestima trajo inseguridad a ti así que puede ser que haya sido definitiva puede ser que haya sido por una infidelidad alguien aquí se marchó y fue alguien fue infiel y se marchó o la relación se rompió porque yo me enteré que fuiste infiel y te dejé alguien se metió en medio de la relación o alguien permitió que alguien entrara a la relación Capri tenemos que empezar a cerrar ciclos para que puedan despegar ok hay que soltar el pasado para los solteros yo siento que viene una persona pudiera ser también de un signo de fuego pudiera ser Leo para los solteros viene una persona y siento que con esta persona también la van a pasar bien pero todavía ustedes van a tener el pensamiento en alguien más puede ser que estén lidiando con dos personas a la vez puede ser que conozcan dos personas y se involucren con ambas o puede ser que llegue esta nueva persona pero ustedes todavía tienen a alguien del pasado en la mente empieza a fluir nuevas oportunidades para nuevas conquistas es tiempo de expresar emociones y sentimientos hey si tú estás en una relación en donde estás muy cómodo o tú estás conociendo a alguien donde estás muy cómodo cómoda yo veo que entre ustedes van a haber muchas oportunidades ok pero también las cartas dicen que no es suficiente sentir también hay que decirlo dilo exprésate ok porque porque a esta persona tú le vas a traer mucha paz y mucha seguridad y yo siento que en esta relación tal vez no se expresa mucho el sentimiento pero sí hay un sentimiento bonito lindo fuerte esta persona te ama mucho tal vez no se expresa tanto pero te ama con cojones aquí yo veo mucho sentimiento veo una persona que haría cualquier cosa para que tú seas feliz veo que ustedes van a tener muchas oportunidades esta persona puede ser de fuego pero también veo que le cuesta expresar y eso podría incomodarte hey puede ser que te estés preguntando realmente me ama esta persona si esta persona te ama mucho pero tú piensas que no y ahí estás todito triste o todita triste pensando que alguien no te ama si te ama simplemente que como le dijo ahorita a Tauro no todo el mundo se expresa de la misma manera o no todo el mundo demuestra el amor de la misma manera ok así que si tú estás preguntándote fulano o fulana me ama si te ama ok y si tú estás aquí por Capri y te cuesta expresarte hazlo porque le vas a traer mucha seguridad ok nuevas oportunidades muchos cambios transformaciones otra vez me está hablando de lo mismo alguien que no expresa el sentimiento pero si les ama siento que esta persona puede ser de fuego les dije leo ahorita ahora les digo sagitario también ok pero también siento que esta persona de sagitario puede ser un poco egoísta puede ser el tipo de persona que cree que lo merece todo una persona que le cuesta como ser más expresivo una persona que le cuesta como ser más dadivoso alguien que podría ser un poquito rough un poquito como fuerte frío sin embargo si hay sentimientos con esta persona esta persona va a haber una estabilidad entre ustedes yo siento que va a haber muchas transformaciones va a haber momentos en donde van a estar confundidos y no van a saber si esta relación vale la pena pero si vale la pena ok miren miren si vale la pena el rey de copas la reina de copas y los enamorados vale la pena siento que esta persona es de sagitario o pudiera ser leo o pudiera ser también de un signo de tierra ok hay mucha complementación entre ustedes y cuando hablo de transformación también me está diciendo que si esta persona soltó a alguien más y si ya esta persona estaba con alguien más soltó el pasado está contigo y tú tienes duda yo siento que por fin esta persona se libera completamente del pasado para darte darle oportunidad al sentimiento que tiene hacia ti y todo fluya correctamente ok ya mismo tengo consulta ok aquellos que quieran estudiar o que estén estudiando éxito definitivamente aunque ahora mismo le estén viendo todo sombrío aunque estén preocupados vanessa no voy a pasar el curso vanessa o vanessa quiero irme a estudiar pero lo veo muy difícil háganlo éxito seguro van a conquistar todo aquello que quieran conquistar una vez terminen de estudiar ok es tiempo de regresar a la escuela para algunos los matrimonios veo personas aquí que se están complementando es que yo veo que Capri está lidiando mucho con fuego con agua y con tierra veo escorpio veo cáncer virgo leo y otra vez me lo está marcando mucha compenetración con alguien de fuego aquí yo veo a alguien como que le gusta vestir bien es que sagitario yo creo que es así la gran mayoría pero me lo muestra como un sagitariano pero puede ser cualquier elemento yo veo a alguien que le gusta arreglarse bien alguien bastante refinado alguien que le gusta utilizar bastante la retórica alguien alguien que le gusta tal vez el color rojo alguien que le gusta enseñar educar le gusta también estudiar aquí yo veo a alguien seguro de sí mismo alguien que soltó el pasado alguien que ha podido ir poco a poco controlando sus demonios o sus fantasmas o toda aquella cosa negativa que estaba alrededor de él o de ella yo siento que a esta persona incluso le pueden gustar las motoras las motos las motos les puede gustar también puede ser que tenga fascinación por las cosas egipcia o de esa época no sé una cosa así esta persona está por llegar a su vida si todavía no la conocen así que puede ser que para mis solteros entre una persona de esta manera también puede ser que ustedes estén lidiando con una pareja que se comporte de esta manera veo mucha pasión mucha sexualidad entre ustedes veo que alguien tiene dudas de si de si esta persona pudiera estar siendo infiel porque es una persona que parece que es muy coqueta y tienen dudas en piensan que esta persona podría estar con otra persona y no sé por qué razón me dicen una persona joven de un signo de tierra pero me están diciendo que no está con esta persona ustedes tienen duda porque esta persona puede ser de su pasado esta persona si pudiese querer reconciliarse con él o con ella pero tu persona especial no lo va a aceptar ok también puede ser que aquí alguien esté enfermo veo una persona enferma incluso veo una persona que va a viajar fuera de su país para poder recibir atención médica también veo que va a ser o vas a estar sano o el proceso de sanidad va a ser lento pero va a ocurrir la sanidad está bien pero veo que alguien viaja veo que económicamente tienes un poquito de problemas y estás diciendo te podré dar el viaje porque todavía no he podido comprar el boleto de avión o no tengo cómo pagar los gastos médicos no sé qué va a pasar pero alguien se va a hacer cargo de la parte económica alguien va a hacerse cargo de la parte económica y tú vas a poder hacer esa operación vas a poder recibir los servicios médicos y vas a poder dar el viaje voy a tirar unas últimas cartas y me voy porque tengo consulta ya hablé matrimonios hablé los solteros hablé las relaciones a distancia ¿verdad? toqué las relaciones a distancia chicos sé que toqué las clandestinas el pasado ya lo tocamos que fue lo más que se tocó aquí en el horóscopo llegué a hablar de las relaciones a distancia ¿me pueden dar luz? relaciones a distancia por si no le he dicho alguien quiere viajar a verte alguien quiere poner mucho empeño alguien está trabajando mucho para poder tener un ahorro y poder viajar alguien siente mucha pasión por ti pero por alguna razón esta relación va a terminar Vanessa pero si me quiere y siente mucha pasión bueno las cartas dicen que aquí va a pasar algo al final puede ser que estén un tiempo juntos y al final sean ustedes los que digan ya no quiero más estar contigo ok déjame ver por qué déjame ver qué pasa aquí 4 y 26 vamos a ver por qué confusiones y dudas se pierde la conexión alguien empieza a desconfiar de la otra persona inician un conflicto alguien entra en crisis y se va así que puede ser que sean ustedes los que tengan dudas y dejen a esta persona pero esta persona si quiere poner esfuerzo para estar con ustedes ok les voy a tirar unas últimas cartitas vale veo muchos mensajes de texto con alguien alguien que pudiera estar herido alguien que pudiera estar terminando una relación o recientemente la termino y todavía le duele esta persona siento que está a la distancia esta persona siento que emocionalmente está muy inestable pero sí podría ilusionarse contigo y podría enamorarse y pudieran estar felices me marca mucha estabilidad entre ustedes y me marca mucho sentimiento pero quiero que vaya suave en esta relación porque esta persona está demasiado herida está bien por algo de su pasado otra vez otra vez me marca la persona de tierra del pasado que no regresa yo veo esta persona bastante bien lo veo celebrando lo veo enamorado de alguien más veo otra mujer de hecho veo dos mujeres puede ser que esté en una relación de tres partes o puede ser que esté reconquistando a dos mujeres esté conquistando a dos mujeres o puede ser que sea casado y esté siendo infiel pero en cuanto a ti me dice que la persona no regresa parece que la persona es que la persona ya cerró el ciclo contigo porque me sale la muerte aquí yo veo esta persona feliz y a ti te veo angustiado esperando esta persona así que yo creo que Capri es tiempo de soltar esta persona está bien mi amor bueno espero que les haya gustado un beso enorme los amo con cojones los veo el próximo mes chao